Hola Paloma, ¿cómo estás? Estamos muy emocionados de tenerte aquí en Abastur, la feria más grande de hospitalidad. Platícanos quién eres, qué haces en Elo, y cómo ves el show aquí, cómo ves esta feria, en cuanto a cuántos restaurantes, hoteles, qué están buscando en una de soluciones tecnológicas. Perfecto. Alicia, muchas gracias por el espacio. La verdad estamos muy contentos de poder estar acá en Abastur. Me parece que es una expo que nos da oportunidad de conocer a diferentes clientes, de ver cómo la tecnología va avanzando en el proceso a lo que nos dedicamos. Elo es una compañía de soluciones táctiles. Nosotros proporcionamos soluciones táctiles a nuestros clientes para kitchen display, puntos de venta, kioscos, toda aquella oportunidad que nos ayuda a nosotros a exponer aplicaciones, software, para que el cliente pueda consultar esa información. Y creo que donde estamos es un gran exponente para nosotros. Yo soy parte del equipo de México, soy Sales Manager de Elo para México, y bueno, acá estamos basados, atendiendo a los clientes, dando soluciones, que los clientes se sientan acompañados en todo momento por la marca. Oye, la verdad es que nosotros vemos una tendencia muy clara, muchos restaurantes sobre todo están buscando otras formas de interactuar con el consumidor final, como bien dice, tal vez a través de soluciones de kioscos, de tabletas, nada tradicional a lo que estaban acostumbrados. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Sí, ha sido como muy curioso esa parte en Elo, ya habíamos explorado esa parte del autoservicio, el autoconsumo, los catálogos extendidos, ¿no? Y creo que de ciertos años para acá en México ha sido muy motivado esta parte de que el cliente quiera tener la experiencia de compra. O sea, regularmente lo que tú puedes hacer en tu celular lo quieres hacer en una pantalla, ¿no? ¿Quieres pagar un servicio? ¿Quieres consumir algún producto? ¿Quieres revisar, comparar cierta información? Y eso abre una ventana potencial para todos, para todo el sector hotelero, para el sector restaurantero, cafetería. Realmente es lo que nos han preguntado, creo que a lo largo del día, el quiero un kiosco desde tan simple como alguien que quiere vender helados, así, hasta alguien donde quiere integrar tiempos vacacionales, explotar esa área de los hoteles en los tiempos club vacacionales y crear esa experiencia a través de eso. Y, al final, creo que lo más que hemos visto totalmente es querer comprar, querer yo ser mismo dueño de mi propio producto, seleccionarlo y hacer la transacción de pago ahí. Claro. Oye, ¿cómo es trabajar con nosotros? La verdad es que estamos emocionados de tener una alianza con ustedes, de poder llegar a transformar estas industrias con un conjunto. Pero platícanos cómo es transformar con Freedom Pay, qué oportunidades vemos en conjunto tanto en el mercado mexicano como en Latinoamérica. Sí, claro. Creo que, como te dije, regresando un poco a ese tema del autoservicio, ¿no? O sea, esa es la experiencia que nosotros hemos trabajado, pues, en conjunto, que es a donde queremos llegar a los usuarios que tengan esa parte de autogestión, de autoservicio en el consumo. Y, bueno, creo que hemos estado trabajando por una alianza para que aquí en México podamos trabajar diversos proyectos con diversas compañías. Y, bueno, nosotros estamos muy contentos de trabajar con ustedes, de que los productos de pago para Elo empiecen a tener una certificación y que aquí en México puedan ser consumidos de esa manera, ¿no? Y llevar a los clientes esa experiencia que buscamos en conjunto. Claro. Esa es una realidad los pagos integrados en Alejandro. Exactamente, pagos integrados en Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alicia.